Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Games. Hoy les traigo el Forgotten Ending, el final olvidado de Five Nights at Candice 3. Lo que tenemos que hacer para conseguir este final es tirar el origami, el gatito de origami que está en el escritorio en cada noche y justo después de esa noche hablar con el origami en el minijuego. Es importante hacer los dos pasos y antes de conseguir esta tercera estrella, este tercer final secreto de Five Nights at Candice, es muy importante pasarse la Five Nights at Candice, porque yo lo hice mal la primera vez, intenté conseguir este antes de conseguir el otro y no se puede, ¿vale? Esto es importante. Aquí tenemos el origami que hay que tirar en todas las noches, hay que darle varias veces, cada noche se vuelve un poco más difícil y atentos a lo que nos dice cada noche. Dice, hey, me tiraste accidentalmente de la mesa, pero te perdono, solo ten un poco más de cuidado la próxima vez. Eso es lo que nos dice la primera noche. La segunda noche nos dice, hey, lo hiciste de nuevo, solo estoy intentando ayudarte, por favor, ten cuidado. La siguiente noche lo que nos dice es lo siguiente. No entiendo. Pensé que éramos amigos. Solíamos jugar juntos. ¿No me quieres aquí? Por favor, Mary. Ya empieza a dar pena el pobre gato de origami. Y en la última noche, cuando empezamos la noche cinco, ni siquiera aparece el origami. Nos vamos a dormir y aquí tenemos el final olvidado. Está muy bien hecho este origami, pero si se fijan está como destrozado. Dices, mírame ahora. Solo quería ayudar. Era tu amigo. Pero ahora, ahora me has convertido en uno de ellos. Quería tanto olvidarme y no sé por qué. Era tu último recuerdo de ella. De tu madre. Me hacías con ella todos esos años atrás. Claro, si se fijan en los minijuegos, no sale la madre, siempre el padre. Dices, se suponía que iba a traerte felicidad. Pero ahora todo lo que te traigo es tristeza. Soy un... No soy deseado, no soy querido. Una memoria no querida. No, no deseada. Y una memoria no deseada se convierte en una pesadilla. Ellos siguen volviendo. Y... Te frenarán al recordar la verdad de lo que pasó. Era tu llave para deshacerte de ellas, de las nightmares, de las pesadillas. Pero ahora... Te perseguirán para siempre. Te darán casa para siempre. Pero tengo una solución. No puedes tener ninguna pesadilla... Si no puedes dormir. Los ojos del origami, tío, eso es súper raro. No hay pesadillas. Ninguna otra, excepto yo. De Forgotten Ending. Al final olvidado. Dice, pero no te preocupes por mí. Estaré aquí. Y te miraré. Para siempre. Es irónico. Querías olvidarme. Pero ahora... Por lo que me has convertido... Seré un recuerdo escondido en lo profundo de tu mente. Un ligero... Un sentimiento de no descanso. Que nunca serás capaz de deshacerte de él. La verdad es... Que no puedo mantenerte despierta para siempre. Pero puedo mantenerte despierta... Cada vez que cierras los ojos. Estarás mirando directamente a los míos. Y aquí tenemos la tercera estrella. Para salir de ese menú... O sea, de donde veíamos los ojos... Había que cerrar el juego... Y se borraba toda la partida. Digamos, teníamos que volver... A la primera noche. Esto supongo que habrá chocado... A los que estén jugando... A los que no lo supieran. Yo ya había oído algo... Porque en el chat del directo... Me lo habían dicho... Que el final olvidado... Me hacía borrar la partida... Y te hacía volver a la primera noche... Y se supone... Que ahora es cuando hay que encontrar los juguetes... Hablar con ellos... Y desbloquear los minijuegos... Encontrando las máquinas de arcade... Para poder desbloquear el último final... De Five Nights at Candy. Ya he conseguido tres estrellas... Y me quedaría, por lo tanto... El último... Que según tengo entendido... Es bastante laborioso... Lleva bastante trabajo y tal... Y hay que volver a pasarse... Todo otra vez... Ya me lo he pasado como tres veces... O cuatro el juego... Me está gustando muchísimo... O me ha gustado muchísimo... Mejor dicho... Porque ya me lo he pasado... Un montón de veces... Y simplemente me quedaría... El final secreto... Espero que les haya gustado este vídeo... Y que les haya sido de utilidad... Esto ha sido todo por mi parte... Y hasta la próxima...